La Asamblea Departamental aprobó un proyecto al Gobierno del Valle para fomentar la educación ambiental en el departamento. El propósito de esta iniciativa es favorecer a más de 3.000 niños de las instituciones educativas para que aprendan temas relacionados con la protección, preservación, conservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. Este proyecto consiste en que 3.773 niños y niñas de las instituciones educativas que hacen parte del área de cobertura de nuestros centros operativos que son Juan María Céspedes en Tuluá, el Parque Natural Regional del Vínculo en Buga, vayan a la Hacienda del Paraíso, vayan al Museo de Calima y al Museo de Ciencia Natural de aquí en Cali. Disfruten de una experiencia, conociendo todas las características que tiene el medio ambiente. La idea es construir una cultura participativa en estos temas y fortalecer el conocimiento educativo ambiental en el departamento. Allí van a conocer todas las variedades que tenemos de plantas, todas las variedades que tenemos de aves, todas las variedades que tenemos en la fauna marina, entonces es un proyecto muy importante. Esta propuesta construye una cultura para el manejo sostenible del ambiente con la niñez de las instituciones educativas de la región. ¡Gracias!